Mucho gusto, ¿cómo está? Soy Delson Danny Morales. Hoy quiero decirle que, con Cristo, nuestras luchas son victorias. Se dice que en una batalla que dirigía el duque de Wellington, una parte de su ejército estaba cediendo ante el enemigo, cuando de pronto, un soldado vio al duque entre sus propios combatientes, y el soldado gritó con voz jubilosa, aquí está el duque, Dios lo bendiga. Y el mismo soldado, dirigiendo la palabra a uno de sus compañeros, le gritó a este, más me gusta ver la cara del duque que a toda una brigada. Los demás soldados al oír esto, volvieron sus rostros hacia el lugar donde estaba el duque de Wellington. Al verlo, se reanimaron, recobraron la serenidad y el valor, y decían, el que nunca ha sido derrotado, ni lo será, está con nosotros. Y pronto, derrotaron al enemigo. Cuando centramos nuestra vida en las circunstancias adversas, es posible que nos llenemos de tensión y desánimo. Pero cuando miramos a Cristo, tomamos valor para hacerle frente a los desafíos de la vida. Por nuestra formación religiosa, imaginamos a un Cristo sangrante, derrotado en una cruz, pero ese no es el Salvador que la Biblia nos muestra después de la resurrección. Jesús venció a sus enemigos, y su victoria es nuestra cuando creemos en Él y le creemos a Él. Jesús es Señor. Venció a Satanás a la muerte y el pecado. La Biblia dice en Juan 15.5, Yo soy la vid, y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Muchas de las batallas que enfrentamos y sus derrotas, bien sea en el campo familiar, económico, laboral, moral y espiritual, se debe a que ignoramos a Dios, pensando que somos los amos y señores de nuestro destino. Nos creemos los dueños de nuestra existencia. Cualquiera que sea la situación que vive hoy, de bonanza o dificultad, mire a Cristo, sométase, obedézcale y déjese guiar por Él. Para un mayor conocimiento de las Sagradas Escrituras, escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá, y en internet, nuevocontinente.org. Whatsapp, más 57 311 830 4162. Hasta la próxima.